¿Qué es la Fundación de Ondare? Representen la historia, la cultura de Irún y en ese camino, hablando con la Asociación de Veteranos del Real Unión, el propio club, con Igor, pensamos que estaría bien representar al Real Unión con un jugador que fuese representativo del club. Y por eso nos decantamos por Patricio Arabolaza y nada, ahora por nuestra parte a disfrutarlo y a ver si empujamos también al Real Unión un poquito. Y entre todos pues nada, a disfrutarlo y es que ricasco.